y tenemos una vez la oportunidad de contar con la presencia de omar javier porque está un tema totalmente diferente señores y no viene a tratar lo que es una demanda fuerte demanda a raymond y miguel por plagio de guión de película señora vamos a escuchar de qué se trata todo esto aquí tenemos a omar bienvenido gracias por invitarme de nuevo no terminamos el otro programa vamos a seguir la segunda parte de la segunda sí sí pero ya esto es algo como como ella decía diferente es algo o sea nosotros vamos a demandar por plagio y también por abuso de confianza abuso de confianza porque fue una persona que tratamos que consideramos como amigos le cedimos un guión en el 2008 a finales del 2008 y el hombre presentó la película hizo un plagio de la película y ni siquiera nos lo comunicó nunca yo supe de que lo toman existía y que lo iban a presentar la premier por la diputada juliana o'neill que cuando eso estábamos grabando la casa del kilómetro 5 y juliana me dice omar pero la película que tú me diste el guión la van a presentar hoy hoy es la premier y digo yo como que la premier y me dice si yo la vi o sea es lo mismo y yo incluso recuerdo que ese día yo lloré muchísimo porque cuando a veces hay cosas que te lo dicen así de rabia tú llora me tiré en la cama la misma juliana todos los muchachos que estaban ahí fueron trataron de consolarme y explicarme con la cosa suave tony gabin que era el productor de la película la casa del kilómetro 5 me dijo vamos a seguir adelante olvídate de eso que tú puedes escribir más películas pero duele cuando una persona mira yo era aquí lo que alex sensación en eeuu todos los comediantes de telemicro que venían a la vega a atenaria san francisco de macorillo era que presentaba todas las actividades o sea ellos me daban el 40 por ciento de la ganancia yo invertía yo contrataba la guagua anunciadora la discoteca la promoción todo ellos simplemente venían presentaban y repartíamos este si chedi estaba pegada traíamos a chedi siempre con miguel céspedes porque miguel era la figura del empresario que teníamos buenos contactos entonces traíamos a chedi con miguel a raymond cuando se pegó con miguel y a todos entonces después duramos como 10 años trabajando juntos desde cuando ellos empezaron con el grupo explosión en una discoteca que se llamaba de luz aquí en san francisco de macorillo lo presentaban lo presentaban hd tenar en la piscina de twin's pool en la vega en astromundo en muchísimos sitios teníamos una relación de confianza entonces porque porque para tanto tiempo para apartar de mano en qué año fue en qué año salió la primera la premier fue en el 2011 y porque estamos en el 2024 que esperar tanto mira como te dije cuando pasó esto yo estaba en medio de una producción de la casa del kilómetro 5 que sucede yo soy el que me conoce a mí sabe que yo soy muy agradecido quizás llevo la política muy intensa porque soy de la persona que tú no puede hablar de una persona que yo entienda que es buena persona y que me ha hecho un bien y que uno lo conoce perfectamente telemicro invirtió en la casa del kilómetro 5 más de 10 millones de pesos en publicidad cuando te digo que la sesenta y pico de emisora de telemicro me tenía la publicidad cada una hora en todo el país telemicro me tenía cada media hora pautada una publicidad y me dieron más de 10 millones de pesos en publicidad cuando yo le comento de esto hago mestilla él me dice en nuestra son nuestra figura principal se hace ver raro que yo demande a los artistas principales de un canal que lo que hizo fue que me abrió la puerta y me dio una gran cantidad de dinero en publicidad lo dejamos ahí viene nosotros hace poco salieron de telemicro y de gloria a dios ahora viene el pleito entonces estaba buscando todos estos documentos yo me había mudado de mi casa todavía tengo mi casa ahí donde nací fui ayer casualmente me puse a revisar y lo encontré ellos que bien entonces vamos a comenzar a trabajar con este proceso porque la película no fue solamente un plagio es que si tú lees el guión mi guión y tuve el de ellos yo cambiaba supongamos hay un sueño que que miguel tenía una pesadilla salía cristian casablanca haciendo el papel como si fuera el diablo y se apretara el diablo yo si te voy a dar los seis números de la loto y empezaba a decirle los números y el último cuando iba a ser el último entonces venía remo y lo interrumpía y y él le decía si salen esos números no nos hablamos más ellos lo cambiaron en esa escena ellos pusieron un sueño que tuvieron que estuvo de que iba a tener un accidente entonces le salía de que una escalera ellos cambiaban las cosas pero era el mismo guión entonces yo escribí el guión con ellos o sea miguel raymond y el jefe de ellos en la película era alfonso casualmente ellos hacen la película ellos dos como amigos y alfonso como jefe de ellos sea el personaje que hacía a juliana ellos le pusieron un nombre de que la talibana yo le tenía otro nombre y cambiaron los nombres de los personajes y en vez de ponerle para volverte loto como se llamaba la película o como se llama ellos le pusieron loto man pero si ustedes ven este es mi certificado de la onda dice 2008 la película lo tomás salió en el 2011 y si ven el tema dice para volverte loto cuando eso ni siquiera tenían el eslogan de la ley que le pusieron ahora para volverte loto y tengo todos mis registros tengo todos mis papeles después de esto en el 2015 entonces escribí una película que ahí yo relato lo que ellos me hicieron o sea ellos mismos actuando no es otra persona interpretando los personajes de ellos y como ellos me engañaron y lo incluí en esta película y también le pude el entonces la idea es que ellos se beneficiaron de mi proyecto de la idea principal fue yo fui al tanque lo recuerdo como ahora mismo yo tenían una presentación en el tanque ya en el 2009 y ellos estaban ascendiendo se habían ido de telemicro y estaban ya no estaban cobrando los 20 mil 30 mil pesos que cobraba cobraban ciento y pico yo llego al tanque como yo tenía programa y en mi emisora y también aquí en teleno me dejaron pasar pero a melisa santo no la dejaron pasar yo le compré la boleta melisa para simplemente entregar el guión y hilo que incluso discutí con el portero yo lo que quiero hablar con miguel y me voy que usted le pregunta a melisa y estoy seguro que ella se va a recordar y fui y le dije a miguel miguel mira vamos a hacer esta película ustedes tienen la publicidad de la leisa va háblate con ellos y que la entrada en vez de ser una taquilla sea un loto el que compre un loto entra al cine esa era mi idea exacto entonces le doy mi proyecto le entregó un guión a los dos y después dos años después sale esta película cuando sale los mi familia en santo domingo fueron lo que hicieron la película nueva york fueron las que le prestaron los equipos porque tienen una de las más grandes en santo domingo y ellos incluso cuando no se trabajaba con celuloide ellos eran los genios del celuloide elías muñoz que lo conocen mucho en santo domingo ahora más conocen a rafael elías que el primo hermano mío yo hablo con con el día y me dice espérate archi era empleado mío es una persona buena te voy a dar el teléfono de él y ponte de acuerdo con archi entonces llamo a archi y le dijo archi mira estaba pasando un problema con mi película que yo veo que el guión que yo le presté a miguel y a remo ustedes le cambiaron el nombre hicieron una película no pero la película tuya es muy diferente a la a la a la de nosotros y como tú sabes de mi película si tú no la has visto bueno porque vivimos en la época de los números de la gente le gusta que le hablen de dinero exacto de cuánto estaríamos hablando en esta demanda esto no es una demanda de 10 millones de 15 de 20 estamos hablando de una película que cuando probemos y si ganamos el caso que estamos seguros que lo vamos a ganar demandaríamos por plagio pero tú hiciste tres películas de mi proyecto o sea no estamos hablando de que si lo toman que la película más taquillera en el momento es la película más taquillera república dominicana fue la que más vendió la segunda también y la tercera entonces tú juntas todo esto y ya tú sabes por dónde viene la demanda o sea no es de chele que estamos hablando yo lo que quiero mucha gente dice bueno esto tú quieres mediar con ellos no yo quiero que ellos me paguen lo que tienen que pagar